Todas nuestras computadoras funcionan con bits. Esto nos lo han contado todo el tiempo, ceros y unos. ¿Por qué no un 2? ¿Por qué no un 3? Porque realmente esto es paso de electricidad. Cuando pasa la electricidad por un cable, eso es un 1. Cuando no pasa, eso es un 0. Y esos son los bits. Súper sencillo. Y lo que nosotros hicimos fue crear como hileritas de cables donde pueden pasar muchos bits al mismo tiempo para expresar números más grandes. Decidimos, como humanidad, que iban a ser grupos de 8. Y esos grupos de 8, bits, los llamamos bytes. ¿De dónde sale esto? De la computación clásica, de los sistemas digitales. Ustedes aprenden en el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software cómo funcionan los computadores por dentro y cómo funciona todo este cuento a un nivel extremo de detalle. Pero lo que no aprenden, por lo menos por ahora, son los qubits. ¿Qué es un qubit? Un qubit es esto. Donde a la izquierda ustedes ven ahí el 0 y el 1, que eso es un bit. A la derecha ustedes ven un qubit, que claramente es un 1 en la parte de abajo, un 0 en la parte de arriba, una esfera que tiene una intersección en el radio. Esa intersección en el radio tiene un delta de la amplitud de la onda de la interferencia. Es súper sencillo de entender. Muchísimas gracias por haber venido acá a esta explicación de computación cuántica. Espero que les haya quedado muy claro. No entiendo un carajo. ¿Qué es esto? ¿De dónde salieron los qubits? Los qubits son una cuestión muy rara, porque vienen de un concepto que es básicamente la física cuántica. La física clásica es algo que nosotros entendemos. Las cosas son o no son. A nivel cuántico, la cosa se pone muy extraña. Nosotros sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor son moléculas. Y esas moléculas están compuestas de átomos. Y esos átomos tienen neutrones, electrones y protones. Y por dentro es cuando la cosa se empieza a poner rara. Empiezan a haber otra serie de partículas, otra serie de movimientos energéticos y otra serie de circunstancias que entran en el reino de lo que se llama la física cuántica. Uno de los factores fundamentales de la física cuántica es que no puede ser observada. La física cuántica está constantemente cambiando y en el momento en el que se observa es como si un filtro pasara por ahí y colapsara la función. Usted seguro que han escuchado de todo esto y no entienden un carajo. ¿Qué significa todo eso que está diciendo este man? Básicamente, la física cuántica es una forma distinta de hacer computación donde en vez de tener números absolutos como 0 y 1 tenemos probabilidades. Un qubit sigue valiendo 0 y 1, pero también valen todos los valores intermedios entre sí y múltiples qubits interactúan entre sí con lo que se llama interferencia para determinar la probabilidad de un problema. Vamos a ver eso más a fondo arrancando por entender cómo se ve un computador cuántico. Se ve así. Eso es como un cilindro. Si lo ven, es un cilindro gigante y por dentro tiene esto. Esto es un computador cuántico. La verdad, 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 el computador cuántico no es todo este cuento. El computador cuántico es esa cosita de la punta plateada que tiene una Q. Este es el primer computador cuántico comercial accesible desde la nube. Es decir, desde un servidor web. Se llama el IBM Q-System One. IBM lleva muchos años investigando de computación cuántica y desarrollaron este sistema. En este momento tiene la capacidad de 16 qubits y vamos a llegar al punto donde vamos a lograr tener hasta 20 qubits disponibles. ¿Para qué es todo ese cuento si solamente la punta realmente es el computador? Es porque para que funcione la computación cuántica no puede recibir interferencia externa. Por ejemplo, interferencia de luz, de otros átomos, de calor, de nada. Entonces, todo ese sistema realmente es un sistema de enfriamiento y de vacío para que nada interfiera con los componentes que generan los qubits. Es un vacío como el espacio y, de hecho, es 200 o 300 veces más frío que el espacio profundo. Llega a 15 grados milikelvin. Así de frío es. Simplemente es muy frío, cerca del cero absoluto, que es del frío más frío que hay, para que realmente puedan funcionar los qubits. Todo esto viene de hace muchos años de uno de los físicos más famosos y uno de los mejores profesores de física de la historia, Richard Feynman. Richard Feynman, en una conferencia que fue la primera conferencia en la física de la computación en el MIT, argumentó que eventualmente vamos a llegar a un punto donde la computación clásica, y estamos hablando de los 50, 60, donde todavía la cosa no era tan clara, que la computación clásica no iba a ser suficiente, que no íbamos a poder simplemente con nuestros computadores normales de ceros y unos seguir simulando cosas y que sobre todo los fenómenos cuánticos iban a requerir un computador cuántico para poder realmente calcularlos. Muy pocas empresas han creado computadores cuánticos a nivel público. Sabemos que IBM tiene uno, que Google tiene otro, hay una startup de Y Combinator que se llama Rigetti, que tiene otro, y hay una empresa completamente diferente fundada en 1999 que sigue una teoría distinta para desarrollar el computador cuántico llamada D-Wave, que tiene otro. Técnicamente, porque la computación cuántica puede ser una de las tecnologías más revolucionarias de la humanidad. Entonces, múltiples gobiernos que pueden o no haber desarrollado computación cuántica no les conviene hacer esto como algo público, como decir, miren, tengo un computador cuántico. Ahora, la verdad es que la gran mayoría de la ciencia detrás de la computación cuántica es bastante evidente y es muy difícil esconder este tipo de avances. Sin embargo, esto es tan importante para gobiernos que incluso el presidente más analfabeta de la historia moderna decidió firmar una ley de 1.2 billion dollars para empujar la computación cuántica en Estados Unidos. Probablemente sin entender qué carajos estaba firmando, pero esto tuvo un apoyo de básicamente todo el Congreso. El gobierno de Estados Unidos está implementando leyes del equivalente de la época en la que se creó Internet a través de DARPA, la rama de investigación de defensa del Pentágono para desarrollar computación cuántica. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos llegando a un límite máximo de estos aparatos. Estamos llegando al límite máximo en el que podemos miniaturizar un procesador. Los procesadores, la cosa que hace que ustedes puedan ver mi cara en este momento en donde están sentados, la cosa que les hace ganar dinero cuando programan. Los procesadores realmente son una serie de transistores. Un transistor en su forma más sencilla de explicar es una cosa que hace que la electricidad pase o no pase. Eso es un 0 o un 1. Y uno los puede armar en formas de que algo se conviertan como una cosa llamada una compuerta lógica. De ahí sale el I, el O, el O exclusivo, y eso los puede convertir en estructuras que eventualmente se convierten en las variables, en las condicionales, en los ciclos, que eventualmente se convierten en los objetos, en el procesamiento matemático, que eventualmente se convierten en los procesadores en serie, que nosotros llamamos CPUs, o en los procesadores en paralelo, que nosotros llamamos GPUs. Esos transistores, entre más podemos empacar en un espacio pequeño, más veloces son. El problema es que a mayor cantidad de transistores, más electricidad gastan y más se calientan. Entonces, tocó desarrollar toda una arquitectura nueva para los teléfonos, que es la arquitectura ARM, mientras que la arquitectura de estos computadores es x86. Todo esto se explica en el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software de Platzi, en platzi.com, slash, fundamentos. El problema es que a medida que los transistores se hacen chiquitos, ya no los podemos hacer más chiquitos, porque nos estamos pegando con el límite atómico de los procesadores. Vean esto. Lo que ustedes ven a la derecha es el tamaño de un pelo humano, 50 nanómetros de diámetro. Luego tienen un cromosoma humano, una bacteria y luego tienen lo que es una puerta lógica en el 98 y una puerta lógica en el 2005 de 0.1 nanómetros. En este momento estamos logrando puertas lógicas mucho más chiquitas, que se acercan al tamaño de contarlas en cantidad de átomos, pero eventualmente ya no vamos a lograr miniaturizar más. ¿Ustedes nos han preguntado por qué Intel hace mucho tiempo que no supera este cuento de los 3 GHz? Y lo que están haciendo es crear como procesadores de múltiples núcleos. En parte porque la computación móvil hizo que cambiara por completo el juego, pero en parte es porque los foundries o las fundidoras de las empresas de procesadores no han podido competir. Los wafers, que son como estas bolitas de las que, un wafer, una oblea, de las que salen los procesadores, la tecnología tras la cual nosotros logramos miniaturizar llegó a un límite y está generando muchos errores. Es muy difícil hacer estos procesadores más pequeños. Y el otro problema es que tenemos unos bits que tienen un límite. ¿Cuál es la magia de los qubits? La magia de los qubits o de los procesadores cuánticos es que donde yo en un bit puedo tener 0 y 1, en un qubit puedo tener todas las posibilidades al mismo tiempo. No es exactamente así. Pero, por ejemplo, si yo tengo dos bits, pueden ser 0 y 1, 1 y 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, ¿cierto? Pero en un qubit puedo tenerlos todos y al mismo tiempo. Eso significa que si tengo 64 bits, la misma cantidad de qubits me permite tener números 64 a la 64. Esa es la magia de la computación cuántica. Pero, ¿cómo funciona realmente detrás? ¿Cómo funciona un computador normal cuando le preguntamos cuánto es 2 más 2? Es fácil. Un computador normal agarra estos números, los baja a su mínima expresión, 1 más 1 más 1 más 1, y sabe que 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 4. ¡Listos! Eso es todo. Problema resuelto. Y lo resuelve en serie. ¿Cómo un computador cuántico resuelve este problema? Un computador cuántico agarra 2 más 2 y lo monta en un sistema de probabilidad. Y empieza a decir, ¿Eso será 1? No. ¿Será 2? No, no, no. ¿3? ¿No? ¿4? De pronto es 512. Y lo que hace es que entra algo que se llama interferencia. La interferencia es que los diferentes qubits que tienen los números errados, realmente los que tienden a cero, pero no me quiero meter en la teoría matemática, los que tienden a cero empiezan a colapsar la onda. ¿Qué carajos es eso? No se preocupen por ello, a menos de que quieran estudiar física cuántica. Pero, básicamente, lo que pasa es que hay unos qubits que se ponen más probables que otros. Y eso se lo informan al usuario del computador cuántico. Entonces, de repente, el computador cuántico empieza a decir, mire, no estoy seguro, pero yo creo que el 90% de probabilidad que 2 más 2 es 4. ¿Listo? Usted verá. Y esto se demora un montón, pero eventualmente le dice, listo, ya puedo parar o quiere que siga simulando. Porque yo sigo mirando opciones a ver cuál tiene la mayor cantidad de probabilidad. Y las que son más lejanas tienen una amplitud de onda distinta o una probabilidad de error más grande o una colapsación de la interferencia más fuerte. Por eso, hay que mantener estos computadores bajo cero o cercano al cero absoluto en el vacío. Básicamente, en las condiciones del espacio profundo. para que ningún átomo, ningún tipo de radiación energética externa afecte a los qubits. Esto se ve súper innecesario para un 2 más 2, ¿verdad? Realmente, para la mayoría de los casos, los computadores cuánticos son inútiles. Un computador cuántico no va a reemplazar una hoja de Excel, no va a reemplazar la capacidad de escribir una carta en Word, no va a reemplazar un navegador que nos permita ver gaticos en Internet. No, para eso, nuestros computadores normales siguen siendo muy buenos. Pero, por ejemplo, hay unos problemas matemáticos que son muy difíciles. Por ejemplo, los factores, los números primos y la divisibilidad de un número. ¿Por cuánto es divisible 91? ¿Cuántos números existen por los cuales 91 se puede dividir? Ustedes saben cómo se hace esto en la matemática clásica. Uno agarra 91 dividiendo, 91 es 1. Todos los números son divisibles por sí mismos. ¡Duh! Pero, por ejemplo, 91 tiene un problema, y la mitad es 45.5, que sería un número irracional. No, no es un número irracional, es un número... En fin, es un número con un decimal. ¿Cuántos números sin decimal por cuántos números naturales es divisible 91? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un computador normal para encontrar la respuesta a eso? Es muy fácil, se hace un ciclo del número 91 por todas las opciones. ¿No entienden? Este, no. ¿Deben este, no. ¿Deben este, no. ¿Deben este, no? ¿Deben este, no? Son un montón de opciones. Y a medida que el número se hace más grande, tienen que hacer muchas más opciones, y es muy lento. La criptografía moderna depende de esto. La mayoría de nuestras llaves públicas y privadas, y la teoría criptográfica moderna, depende de que nosotros creamos unos números gigantescos, súper grandes, y nosotros precalculamos los divisores de esos números gigantescos. Y esas son las llaves. Y como en un computador normal se demora tanto tiempo en descubrir esto, se puede demorar cinco mil años, cincuenta mil años, cinco millones de años, dependiendo del tamaño del número. Entonces, estamos seguros. Así funciona Bitcoin. Así funcionan los bancos. Así funciona la criptografía moderna. ¿Pero qué pasa con un computador cuántico? Un computador cuántico agarra sus qubits e inmediatamente empieza a probar todas las opciones. Y en un nanosegundo, de repente dice, venga, del 91, yo creo que hay un 90% de probabilidad de que es el 7. Y también tengo un 90% de probabilidad de que el 13, que el 13, que el 91 dio en 13, eso es divisible, y que el 91 dio en 7, eso es divisible. ¿Quiere más? Yo sigo calculando, pero en el primer microsegundo le tengo el 90% de probabilidad. Entonces, ¿qué hace uno? Porque uno diría, ¿a mí de qué carajos me importa la probabilidad? Pero como la probabilidad es muy alta, uno agarra un computador normal de toda la vida, agarra ese número y los prueba. Y uno dice, ¡Ay, man! ¡Esto es de verdad! 7 y 13 son los correctos. ¡Pum! Computación desencriptada. Esa es la fórmula que funciona un computador cuántico. Genera una probabilidad y luego uno con un computador clásico vuelve y revisa los resultados y se acabó la seguridad informática del planeta. Porque, por ejemplo, 91 es un número chiquito, pero ¿cuánto se demora un computador normal en revisar el factor de 67833309198? Pues se va a demorar un montón, donde un computador cuántico no le importa. Mientras el número quepa en los qubits, ¡Pum! Lo resuelve. Y si no cabe, igual hay algoritmos que lo hacen funcionar. Para la gran mayoría de los algoritmos, la computación cuántica no es la respuesta. Ustedes no van a usar un computador cuántico para jugar The Witcher 4. Ustedes no van a usar un computador cuántico para componer música. Ustedes no van a usar un computador cuántico para muchas cosas que ya usamos en un computador normal. Pero sí que lo vamos a resolver para estos problemas que son problemas gigantes que se pueden resolver con probabilidad. En resumen, a nivel cuántico, uno mira las opciones. Y luego, normal, uno mira la verificación. ¿Cómo es que funciona esa verificación? Porque existe interferencia constructiva e interferencia destructiva. La interferencia destructiva es cuando la probabilidad de los qubits es tan opuesta o tan errada que simplemente se le dice a la persona del usuario esta probabilidad es muy baja. La interferencia constructiva es cuando los qubits entre sí dicen esto es probablemente la respuesta correcta. La razón por la que es tan difícil la computación cuántica por un lado es porque ustedes imagínense construir un teléfono que por dentro tenga un procesador que esté rodeado de una máquina que mantenga ese procesador a 15 miligrados kelvin en un vacío en un vacío casi perfecto. Es muy difícil. No se puede. Por eso están metidos en esos tubos. O hacerlo en un computador es distinto. Muy probablemente la computación cuántica van a ser por mucho tiempo supercomputadoras encerradas en un sótano a la que nosotros accedemos por internet normal en una interfaz de computación tradicional y compramos tiempo en ellas para hacer procesos. Muy similar a cómo empezó la computación en los años 60 en la época. ¿Para qué sirve la computación entonces? Primero que todo para criptografía. Por un lado para romper los algoritmos de cifrado que en este momento existen en la humanidad. Y por otro lado para crear algoritmos de cifrado completamente nuevos que en este momento ni siquiera entendemos que nos permitan crear un tipo de llave aleatoria cuántica. Un tipo de llave de cifrado que sea imposible de descifrar porque simplemente está en el reino de la computación cuántica. ¿Saben cómo sabemos que todavía no hay computadores cuánticos funcionales? Porque el sistema económico del mundo sigue funcionando. Porque el sistema de seguridad informática del mundo sigue vivo. Esa es la forma en la que nosotros lo sabemos. Ustedes dirán, ay, no, pero seguro Rusia, seguro Hong Kong, seguro China, seguro... No, no, no. Si hubiéramos roto la criptografía ya lo sabríamos. Entonces, todavía no tenemos 20 qubits es muy poquito. Y eso es lo máximo que hemos logrado con el IBM Q1 que realmente es más un símbolo que una computación. Otra forma en la que se usa la computación cuántica es en simulación. Por ejemplo, simulan una molécula. Eso nos va a permitir simular las cadenas proteínicas dependen del ángulo en el que se doblan para hacer algo completamente distinto. La forma en la que se doblan en espiral es lo que genera el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es lo que genera la vida en el planeta Tierra. Igualmente, las diferentes cadenas proteínicas y sus ángulos de doblaje son lo que nos permiten descubrir nuevas medicinas y nuevas alternativas de básicamente hacer que la humanidad viva mucho más. Simular esto nos va a permitir avanzar siglos en desarrollos médicos, biológicos y tecnológicos, incluso biotecnológicos. Que no es cuántico, y esto es muy importante mencionarlo antes de terminar, no existe tal cosa como algo cuántico especial que haga que nosotros podamos teletransportarnos. La teletransportación cuántica es un concepto físico que no tiene nada que ver con que yo esté acá y ahora esté aquí en el otro lado. Todavía no existe, es simplemente algo que está en el reino de la imaginación y en el reino de lo matemáticamente posible, pero prácticamente imposible ejecutar. No es una forma de comunicación más veloz que la luz, eso no existe en nuestro modelo físico actual y probablemente nunca va a existir. Tampoco es una forma de conectarnos con el alma de la gente y que nuestro cerebro funcione de manera cuántica. Y aquí hay que hacer una pausa. Es completamente posible que nuestro cerebro funcione con fenómenos cuánticos y que las neuronas y la forma en la que usan nuestras memorias esté de una u otra manera vinculado con la forma en la que los fenómenos de la física cuántica ocurren. Pero no hay forma de saberlo y toda la gente que dice que sí lo sabe está... es mentira. Está diciendo una mentira. No le crean a todo lo que dicen por ahí de que es computación cuántica porque hoy probablemente es mentira. Es mentira. Ay, es que esto es un fenómeno cuántico del cerebro para conectarse con el alma de los muertos. Mentira. Es que yo tengo una teoría cuántica de la conexión del alma. Es mentira. Es que yo tengo esta cosa cuántica que te cura. Todo lo que diga cuántico que te lo están tratando de vender, excepto que sea un curso de física cuántica o algo que tenga que ver con física y con matemática, es mentira. Las únicas empresas que tienen computación cuántica a disponer en este momento son IBM, Google, D-Wave y Rigetti. Y ninguno de ellos está en condiciones de usar computación cuántica para cosas reales, para cosas aplicables en la industria. Todo lo que suene como el alma cuántica o el fenómeno cuántico de los seres de no, es mentira.